Móvil Super, larga vida para tu motor presenta Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo Hoy voy a platicarles de Sacúa, esta nueva marca de vehículos eléctricos pseudo-mexicana, por así decirlo pero también un poquito de lo que está pasando ahorita en la ciudad con las lluvias y algunos tips precisamente para conducir bajo la lluvia ¡Bienvenidos! El sonido de la velocidad a la más alta potencia Autoestéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo El día de hoy es una tarde un poquito complicada en la ciudad de Guadalajara por las lluvias, hay bastante tráfico hay bastantes cosas de las cuales tenemos que platicar al respecto y antes de comenzar a decirles algunos tips precisamente para conducir bajo la lluvia quiero saludar a mi compañero Arellano que nos va a platicar un poquito de qué es lo que está pasando en la ciudad Eloy, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Alonso, buenas tardes a todo el auditorio y bueno, esta lluvia que comenzó poco después de las 2.30 de la tarde sigue afectando gran parte de la zona metropolitana nosotros estamos en la zona sur de la ciudad periférico encharcado para que proviene desde la zona de San Sebastián y con dirección hacia la zona de Colón la prolongación Colón prácticamente es un río desde la zona 17 de mayo y con dirección hacia el periférico ambos sentidos de circulación completamente inundados literalmente los vehículos van navegando en el agua en esta zona entre el 17 de mayo y la zona de Bahía de Todos los Santos inclusive hay unos vehículos ya varados precisamente antes de llegar a la zona de Santa María Tequepecua sobre todo en este punto que se va a incorporar hacia el camino a la Calerilla extrema de precauciones hay varios hoyos en esta zona y lo cual con la corriente de agua no se observan hay unos vehículos en reversa antes de llegar precisamente a 17 de mayo porque el nivel del agua es bastante cerca de 40 centímetros en esta zona y es todo el agua y el lodo que baja de la zona de Guadalupe Gallo la zona de López Mateos que también en la parte trasera este caudal que baja precisamente hacia este punto de la prolongación Colón y aquí es donde se atoran algunos vehículos vehículos altos que sí pueden pasar pero los vehículos pequeños cercamente tienen que venir de reversa otros inclusive se retornan en sentido contrario para regresar hacia la zona de Colón hacia Periférico y Vallarta tenemos también complicaciones debido a que granizó y también en esta zona hay problemas a la circulación Rafael Sancio es otra de las zonas donde también hay inundaciones en estos momentos el tránsito muy lento López Mateos para dirigirse hacia el Periférico el reporte de Alonso y continuamos pendiente oye Loy y antes de despedirnos tú que estás precisamente en estas situaciones en la calle todos sabemos que ya hay zonas que tradicionalmente se inundan la zona de aquí de López Mateos en Centro Comercial la zona de Lázaro Cárdenas por ejemplo que ya ahorita debe estar así tipo Lagones o algo así ¿cuáles son las recomendaciones? o sea tú por ejemplo ¿qué zonas ahorita pudieras decir? saben que yo sé que siempre porque siempre me toca que se ponen totalmente intransitables pues no circulen por ahí no sé por ejemplo Guadalupe y Patria también se vuelve un río algunas zonas que tú digas si ustedes van hacia allá unas tres zonas ¿qué tenemos que evitar? sobre todo pasos a desnivel Niños Féroes entre la zona de Arcos y precisamente Avenida Washington es uno de los lugares donde tradicionalmente se inunda el domingo pasado tuvimos complicaciones en este punto inclusive una camioneta quedó atrapada es una de las cosas que hay que evitar transitar por la avenida circunvalación Agustín Yáñez evitar este desazo a desnivel utilizar López Mateos carriles de superficie para quien vaya hacia el poniente la avenida México no utilizar la avenida Patria no utilizar la zona que sale hacia Cloutier ni hacia Los Pugos para evitar alguna situación alguna situación de apremio también la avenida Patria a la altura de Guadalupe efectivamente también se convierte en una situación ahí donde el agua baja y se inunda tratar de utilizar más bien la zona de Cepeyac desviarse hacia este punto circular hacia la avenida Patria reincorporarse por Cloutier y dirigirse hacia el poniente y por último también la zona sobre todo de Inglaterra en el punto de Inglaterra a la altura también de la zona de Rafael Sancio no cruzar por este punto hacia el poniente utilizar la avenida Vallarta carriles de superficie debido a que toda esa zona también tiene inundaciones en este punto muy bien Leo muchísimas gracias y pues con cuidado muchas gracias buenas tardes hasta luego y bueno precisamente ya estamos escuchando un poquito de lo que está pasando en la ciudad y hay algunos consejos que ustedes pueden poner en práctica para evitar tener problemas en este tipo de lluvias y precisamente ahorita que venía caminando me estacioné a dos tres cuadras de promedios vi que por ejemplo hay gente que confía demasiado en sus coches y a qué me refiero vi tres personas en camionetas que venían circulando el nivel del agua estaba por encima del machuelo de la banqueta y estas tres personas venían en sus camionetas circulando normal o sea pedal no sé 30, 40 kilómetros por hora en una calle secundaria con el nivel de agua por encima del machuelo de la banqueta y con la tranquilidad de que como van en una camioneta iban ellos por en medio de la calle y el agua que iba sacando sus coches llegaba hasta las dos banquetas una de cada lado entonces eso por ejemplo es un exceso de confianza que se puede traducir uno en que los frenos no funcionan eficientemente dos que puedas tener fallas eléctricas en el coche entonces hay que ser mucho más prudentes al conducir precisamente bajo estas situaciones uno de los tips que podemos poner en práctica es conducir con las luces de noche y las luces intermitentes o las luces intermitentes encendidas ¿por qué? porque si bien puedes decir oye pues son las 3 y media de la tarde 3.45 de la tarde y pues todavía hay luz ¿para qué prendo las luces? bueno no la prendes para tú ver mejor sino para que los demás coches te vean con facilidad cuando estamos circulando en este tipo de condiciones es muy común que de repente nuestros propios espejos exteriores estén llenos de agua o se ensucien o incluso hasta se empañen y no hay buena visibilidad hacia atrás entonces es importante que tú vayas con las luces encendidas para que los coches que van delante de ti vean que estás tú ahí o si un coche va a cruzar la avenida por la que tú estás te pueda ver porque considera que la luz no está la luz del día no está en su mejor nivel hay lluvia hay estrés hay situaciones que pueda reducir la visibilidad de los demás conductores entonces es muy importante que ustedes se hagan notar y para eso es importante tener las luces encendidas ojo no es necesario en la mayoría de los casos encender las luces altas porque eso termina encandilando a los demás pero si tus luces bajas por ejemplo o intermitentes o si la situación es muy complicada los coches que tienen luces de niebla traseros los pueden llegar a encender para mejorar la visibilidad respecto a los conductores que van detrás de ellos sin embargo es algo que solo si lo consideran realmente necesario porque es un equipo que se tiene que utilizar en situaciones muy específicas vamos a un corte comercial les recuerdo nuestros números de teléfono 3122-4200 3122-4266 y el número de whatsapp para que me manden un whatsapp es 33-1880-7641 ahorita regresamos con más de Autoestereo Zona 3 acceso total a la información síguenos en Facebook Twitter e Instagram como arroba Zona 3 Noticias 6 años al aire en el 91.5 FM Amigos ya estoy de regreso con ustedes y bueno me quedé dándoles algunos tips de manejo en la lluvia precisamente el no confiar demasiado en nuestros coches y de hecho precisamente alguien me preguntaba el día de ayer en redes sociales que si uno de los crossover uno de los SUVs más nuevos en el mercado si era suficiente para circular en las calles inundadas de Guadalajara y la media de los coches pueden circular en lluvia bajo lluvia etcétera pero no son coches anfibios entonces ahorita precisamente también está viendo en redes sociales el video de una persona en un Versa que está yendo a parte contra corriente en avenida Lázaro Cárdenas me parece y toda la calle por la que quiere entrar él está inundada y el sentido va en contra de él el agua rebasa el cofre del Versa y la persona me lo imagino así como de si voy a poder porque es Nissan y porque es muy bueno mi coche y yo puedo contra todo o sea aparte de exponerse de exponer el coche a una falla mecánica que aparte y quiero hacer ahí también la mención los seguros de los autos podrían no pagarles los daños de su accidente o de su inundación si ustedes hicieron o metieron el coche ahí de manera negligente ¿a qué me refiero? a que aún viendo la inundación y viendo la corriente si ustedes deciden ir en contra de eso y meter su coche y su coche se descompone y falla y es pérdida total los seguros pueden no pagarles por uso negligente del vehículo entonces mucho ojo con esto no nada más pueden dañar el coche sino que también se pueden quedar sin él porque el seguro probable pudiera llegar a no pagarles en ese caso si ellos alegan negligencia de parte del conductor entonces aparte de eso lo más importante también es nuestra integridad y yo creo que es mucho más sencillo detenernos y esperar en una calle una hora aunque sea o dos horas si tiene que ser así arriesgarnos y perder no nada más nuestra integridad física sino también el patrimonio para muchas personas de hecho en México el coche es de las segundas cosas más es la segunda cosa que la gente compra con mayor importancia después de su casa entonces hay que tener mucho cuidado con esto otra parte de las luces que ya les comentaba mantener la presión de los neumáticos de manera correcta y de hecho nos preguntaban por acá a qué se refiere el aquaplanning bueno el aquaplanning es cuando tú llegas a un encharcamiento o a una tal cual a un encharcamiento a una velocidad muy fuerte las llantas o los neumáticos no tienen la suficiente capacidad de vaciar esa agua o de sacar esa agua con la eficiencia que se requiere por la velocidad a la que tú llegas y lo que pasa es que el coche empieza a flotar las llantas flotan sobre esa capa de agua y pierdes el control del coche si bien te va sigues derecho y después de unos metros recuperas otra vez la tracción pero esto si bien te va te puede ir muy mal y puedes perder totalmente el control del coche y terminar en otro coche o en la banqueta o provocar un accidente mucho mayor por eso se recomienda precisamente bajar la velocidad no solo porque reduces bueno con el con el piso mojado aumenta la distancia de frenado y reduces la capacidad de frenado precisamente no solo por eso sino también para evitar ese tipo de cosas como el aquaplanning que es precisamente planear por encima del agua perdiendo control y también bueno pues te da mayor tiempo de reaccionar ante alguna emergencia no ante algún déjense de que le salió un coche se cayó un árbol se está cayendo un árbol enfrente de ustedes si ustedes van a una menor velocidad pueden reaccionar pueden frenar y esquivar algo de eso que aparte ya ven que no se caen casi árboles en Guadalajara cuando hay lluvias no entonces es importante hacer eso también es importante evitar que se empañen los cristales por ejemplo como logramos con el uso del aire acondicionado con eso si su coche tiene aire acondicionado se puede evitar y con el desempañante trasero se puede evitar que se empañen los cristales traseros si no si no tiene aire acondicionado su coche y no tienen algo con lo cual puedan estar haciendo que los cristales estén limpios aparte de que también no es seguro ir manejando y limpiando cristales muy poco seguro igual mejor detenerse para que pase la lluvia puedan limpiar los cristales lo que sea y puedan seguir circulando hay que utilizar vías alternas ahorita nuestro amigo Loi nos estaba diciendo unas vías alternas por ejemplo algunas de las avenidas por las que circulamos con mayor frecuencia hay que utilizarlas no tengan miedo de salir de su ruta habitual no pasa nada no hay un mundo desconocido en una calle paralela a la que ustedes circulan pueden hacerlo si el día de hoy no se puede hacer por donde siempre lo hacen hay que buscar una ruta alterna no pasa nada al contrario puede que lleguen con mayor rapidez a su destino y sin tanto riesgo porque sea una calle que tenga menos tráfico que no esté inundada por ejemplo y que las condiciones permitan circular de una manera mucho más normal a la que lo hacemos tradicionalmente voy a contestar algunas de sus preguntas antes de retirarnos el día de hoy comparativa entre Tida Emotion 2011 y Corolla XLE 2009 ambos automáticos pues el Corolla es un poco mejor los dos son aburridos en el sentido de que ninguno tiene un gran manejo los dos tienen buen espacio interior el Corolla es un poco más refinado y tiene más manejo más manejo firme por así decirlo el Tida es muy bueno el Tida si lo encuentras con mucho menor kilometraje que un Corolla pues es una buena opción de los dos el Tida por lo menos que tenga bolsas de aire y ABS si no es así pues mejor el Corolla 2009 también nos reportan un accidente en Avenida Vallarta antes de llegar Avenida Aviación un accidente bastante fuerte también por acá nos comentan tránsito detenido por Lázaro Cárdenas y Colón un que está terrible en 8 de julio frente a una fábrica de alimentos por acá Alonso el Movi es un buen coche en durabilidad de economía economía me conviene gracias si es un muy buen coche Fiat Movi es un coche bueno si no necesitas mucho espacio y si es un uso personal es un coche que aparte ya tienen los modelos 2017 tienen 7 años de garantía entonces es un buen coche si quieres un poquito de más espacio el 1 es básicamente la misma plataforma pero con motor más potente y con algo más de espacio en el interior entonces también es una buena opción digan tips de cuando estamos atrapados en una inundación mecánicamente lo mejor es si hay posibilidades de salir de la inundación o sea bueno si te tocó por algo estar detenido y el nivel del agua empezó a subir pero si puedes salir de ella salir o subir a un estacionamiento si estás cerca de una gasolinera igual mejor meterte a la gasolinera si de plano no hay manera y esto le pasó a una amiga el nivel del agua empezó a subir y no había manera de moverse y el agua subía y subía porque ya estaba en un paso desnivel apagas el coche te bajas te pones a salvo y ahí por ejemplo tú hiciste tú no pudiste hacer nada te tocó y el seguro por ejemplo no tendría por qué reclamar en caso de de que tú tuvieras algún problema parece que aunque las paletas no giren con el balante puede alcanzarse manejo deportivo como el Julian Nürburgring si digo finalmente y esto es porque lo comentaba imagino en el video de Peugeot 3008 que las paletas de cambio del volante de 3008 no giran junto con el volante no es que sea no es que tenga por ley que sea así las de Julia como en el video que me mandas probablemente no giran tampoco con el volante pero para la mayoría de la gente es más fácil también que las paletas giren yo en lo personal prefiero que las paletas giren con el volante porque puedes hacerlo de una manera también mucho más sencilla en fin hay un accidente por la carretera Nogales si hay un accidente por ahí opinión entre Beetle 2017 Golf GTI 2013 yo mejor compraba un Golf 2017 versión Trainline Comfortland o Highline cualquiera de esos tres amigos nos escuchamos el día de mañana sigan con la programación de Zona 3 que tengan muy buenas tardes hasta mañana móvil super larga